Señor cantinero Un buen consejo y una buena copa Que me haga del todo llorar y olvidar No quiero pensar en este traicionero Que solo me hizo en la vida pecar Él se aprovechó por ser mi amor primero Pero no pensó que lo puedo olvidar Ay, Jaime Muñoz, y cómo duele una traición Canta con sentimiento, Jennifer A los traicioneros la vida les cobra Y una por una tendrás que pagar Porque así es la vida y el que mal se porta Tarde que temprano mal la pasará Sirva una botella, señor cantinero Porque hoy esta pena la voy a olvidar No puedo negarle que mucho lo quiero Pero ya no puedo por su amor luchar Sirva una botella, señor cantinero Porque hoy esta pena la voy a olvidar Él se aprovechó por ser mi amor primero Pero no pensó que lo puedo olvidar Sirva otra botella, señor cantinero Porque hoy esta pena la voy a olvidar No puedoAPPA No voy a olvidar No puedoивать No puedo Kaydar